¡Suscríbete! Y mira, pasé pura rabia, oye, viene la niña de la caja, oye, me cobre una cantidad enorme de plata, y yo le digo, a ver, mijita, ¿cómo es la cosa? ¿Le hizo 50% de descuento a todo? Y ella me dice, no, pues, señora, es que ahora tenemos esa promoción solo los miércoles, yo iría en martes. Sí, hicimos una carta, porque toda la gente me aburrió, pero la injusticia, si habéis hecho una cosa, tienen que cumplirla. Entonces, bueno, la cuestión es que armamos tanto revuelo, oye, que toda la gente empezó a sacar los celulares, y empezó a grabar, a grabar, a grabar todo, y todos gritábamos, entonces, miren, miren, la cuestión es que un dos por tres me hice viral. Ya está grande, ya, tenés que hacerte hombre. ¿Y qué es ser hombre, Víctor? ¿Ah? ¿Qué es ser hombre, po? ¿Abandonar a las personas que te aman? ¿Eso es ser hombre? ¿Ah? ¿O dejar sola a la mujer que te crió? ¿Ah? Porque yo te he roto a la chucha. Me voy a la chucha, po. ¡Sale mi pieza mierda! ¡Me voy de tu pieza! Yo no es que me quieras meter en tu cosa, ¿ah? Pero yo creo que ya es tiempo de que el niño sepa la verdad, oye. Es que usted no puede ir. ¿Por qué no puede ir? Es que, Víctor, lo acaban de despedir. ¿Cómo? Ahora lo van a llamar. Villorrio 108 La Sinfonía del Ruido Episodio 6 Algo más grande que yo No, no, si ya no tengo miedo. Estoy tranquilo. Díganme. Díganme, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué mensaje me quieren decir? No, no, sí. Te quiero. Vale. Lo have. Lo abren. Perdón. Díganme. ¡Oye, ya, ya! ¡Ya dije que no le voy a abrir a nadie! ¡Por favor, váyanse de mi casa! ¡Váyanse! ¡No les voy a abrir, les dije! ¡Por favor! ¡Fanti! ¡Fanti! ¡Fanti, perdona! ¡Va, entra ahí! ¡Va, entra, pasa rápido! ¡No le quema! ¿Pero qué es? Toda esa gente afuera. ¿Y por qué están gritando la droga hoy? ¡Sí! ¡No sé, Fanti! ¡Debe ser por la vecina de al lado! ¡La carola! ¡No me es que me cheira! ¡Sí, claro! ¡Seguro que bueno eso es! ¡Híctor! ¡Señora Fantina, dígale que le cuente la verdad! ¿Pero la verdad completa si bustiza o qué? ¿Va a seguir haciéndose la weona? ¡Ay, pero qué pasa! ¡Gracias, te mocoso insolente! ¿Qué mierda quiere que acaso va a seguir mintiendo? ¡Mira, lleno! ¡Soy un cabrón chico ya! ¿Cómo que no? ¿Nunca has sabido lo que es mantener una casa? ¡Oye! ¡Nunca! Tenís 24 años y recién ahora tuviste un trabajo estable. ¿Qué? ¿Cree que la casa se mantenía sola? ¡Deberías dar la gracia! Porque nunca te faltó un plato de comida en la mesa. Porque siempre tuviste agua caliente. Porque siempre tuviste todo lo que necesitabas. ¿Tú crees que las cuentas se pagaban solas? ¿Cree que con la plata en la costura me iba a cansar para llenar la despensa? ¡No cosé mierda! Mientras tú flojeabas y te quedabas repitiendo, yo hacía balabares con las lucas. Así que los niñitos acostados y haciendo nada, yo los mantenía. Y aún así no alcanzaba, ¡mierda! ¡Ay, Emita, ya basta! ¡Si ya entendió! ¡Ya tranquila! ¡Oiga, mijito, mejor váyase para tu pieza, ¿quieres? ¡Ya, Emma! ¡Ya tranquila! ¡Oh, tranquila! ¡Ya, mi niñita! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No llores! ¡Ya, mi niñita! ¡Si ya va a pasar! ¡Ya! ¡No se preocupe! ¡Ya! ¡Ah! ¡Tranquila! ¡No, po! ¡No! ¡No se disculpe! ¡Oiga! ¡Si yo la entiendo, po! ¡Pero! ¡Pero oiga! ¡Qué fue lo que pasó, po! ¡Ya, mi niñita! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Me están... Me están funando, Fanti, porque... ¿Pero por qué? Porque aparecieron en internet unos videos míos de la cámara de seguridad de la tienda esa del Dios te bendiga y... Y ahí aparezco... ¿Qué aparece, hija? Apareco... ¿Qué cosa? ¡Poemita, dígame! Sacando una cosa... ¡Chú! La estantería... ¡Pero no fueron tantas veces, Fanti! Pero es una cuestión que... Que es más grande que yo, ¿sabí? Es como que cuando lo hago... Yo no sé... No sé lo que me pasa, pero... Como que me siento... Me siento bien, me siento con poder así, no sé... No sé explicarlo, la cosa es que... Que supieron que el Víctor era mi sobrino y también lo echaron, por eso está así él... ¡Ay, pucha, ca... ¿Cómo es entonces hasta aquí nomás llegó su carrera de comunicadora popular, po', mi niña? Sí, da lo mismo, eso... ¿Cómo son las cosas? Ayer me pedían que fuera a aconsejarlas... Y hoy día me están destrozando todo por la red y por todas partes... Sí, así es la gente, poema... Así funciona esta cuestión, parece... Ya, pero tranquila, tranquila, mi niña, que yo le voy a preparar un agua de melisa para que se reponga, ya... Venga pa' acá, mi niña, venga... Vamos pa' la cocina... Gracias... Ya, que se tranquilita nomás usted... Oiga, Emita... ¿Y hasta cuándo va a estar Pablito ahí afuera en esa carpa, oiga? No sé... Pasa todo el día ahí, al lado de ese hoyo, anotando cuestiones, hablando con la grabadora... Sí, pues lo he visto, sí, sí lo he escuchado también... Oiga, ya podía hablar con él, lo de... lo de su papá... No, no, Fanti, por favor, ya te dije que ese tema está prohibido en esta casa... Oiga, es que sabe que yo he estado pensando harto en el tema y encima noche soñé de nuevo con mi niña, ¿eh? Ay, este teléfono... Y... y anoche cuando yo... yo soñaba con ella, ella me mostraba una foto... Ay, disculpa, Fanti, cuéntame nomás... Ya, pues la cosa es que en este sueño que tuve con mi niña, ella me mostraba una foto, y en esa foto aparecía Pablito... ¿Pablito? Sí, ¿cómo? Hola, señora Fanti, mi hijito... Hola, mi hijito... Hola, mi hijito... ¿Hay gente afuera? ¡Váyanse! ¡Soy Leticia! Ay, es que tú tampoco eres bienvenida aquí, oye, tú eres una soplona de esa tienda... Sí, ma, no digas que cosa... Ay, es que no puede entrar, po... Me quieren meter presa, ¿no te dais cuenta? Bueno, pero está también en mi casa, así que puedo meter a quien yo... ¡Toy quiera! Oiga, ¿qué? ¿Pasó algo? No, no, nada, mi hijito, nada... ¿Cómo estás? ¿Pasó? 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 Hola, 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 mi hijito... Mejor vuelvo en otro momento... No, 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 no hay otro momento... Vamos a pasar... Vamos a ir al patio... Pues con permiso... Oye, Víctor, cuidado con mis cosas, que las tengo a tu hogar de nada, por favor... Ay, ¿pero qué es esto? Cuidado, no te has cercido, te podés caer ahí... Ay, pero Víctor, ustedes siguen acá, ¿sí? No, no, tú te salió el otro día, ¿no? ¿Y usted por qué no me contó si sabe que yo soy geóloga? Bueno, ¿qué es usted? ¿Verezo de los barrios, eso? Ay, por Dios, Víctor... Es que yo no soy ginecóloga, yo estudié geología... Eh, hola, disculpa, ¿tú eres geóloga? Sí, sí, y usted es Pablo, ¿verdad? Sí, yo soy Pablo, oye, tengo muchas preguntas que hacerte... Porque como tú eres experta en estas cosas de la Tierra, me gustaría... Pero, pero, pero es que primero necesito entender qué pasó acá... Ya, no, pues hubo un temblor y... Y te apareció este hoyo, ¿eh? Sí, pero es que esto no puede ser... Es que... Es que la profundidad que tiene esto... No se puede generar con un temblor... Es que ni siquiera con un terremoto... Y además, Víctor, es que ni siquiera ha temblado... Sí, vengo diciendo eso hace días, pero nadie me pesca, nadie me toma en cuenta... Y no es por nada, pero... Es que yo creo que esto hay que investigarlo... Sí... Es más, ustedes ni siquiera deberían estar viviendo acá... ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué te digo yo? ¿Qué te dije yo, Pablo? Ay, ya, Víctor, córtala con el temita de irte de la casa, ¡basta! Se le ordena a toda esta multitud desocupar el área... Repito, desocupar el área... Si no, me veré obligado a recurrir a la fuerza de seguridad del sector... Ah, para que restablezcan el orden de una vez por todas... Miren, somos gente decente, gente de paz... Gente bien nacida... ¡El Villorrio 108! ¡Siempre ha sido mario decente! ¡Foy yo, Emita! ¡Caldito! Pase, pase, pase... Permiso... Vamos a tener que decretar toques de seda... Pero, Caldito, usted no puede hacer eso... ¿Cómo que no? Ay, por favor, apague esa cosa, que me duele el tímpano... Estoy bien decepcionado de usted... Ya... Mire, yo le ofrecí mi ayuda tantas veces... Le dije que si necesitaba víveres que me dijera... Yo le fiaba por último, ¿verde usted? Después... Ya, no... Jamás pensé que cayera tan bajo... Oiga, caballero, cállese mejor... Y díganos por qué no ha traído a nadie para que arregle el hoyo... Mire, que estamos aquí esperando... Y el niño está acampando en lo que queda de su pieza... Mire... A ver... Yo hice todas las gestiones necesarias... Pero usted sabe cómo son los protocolos de la municipalidad... Ay, disculpe que me meta, señora Emma, don Carlitos... Pero es que esto que está pasando no tiene ningún sentido... Ninguna lógica... Es que no cumple con las características de un socavón común y corriente... Esto es otra cosa... A ver, ¿y otra cosa como qué? Ay, pues no lo sé... Es que hay que hacer un estudio... Hay que traer gente experta... Ay, oiga, ¿qué sabe usted? Si usted es una simple cajera nomás... No, tía, la Leti es seca... ¿Cómo? Sí sabe, estudió geología en su país... Pues en su país, pues en su país... Usted lo dijo, en su país... Todas las tierras son distintas... Todos los hoyos son distintos... ¿Por qué no te vayan a querer esto, chancho? ¡Ya! ¡Sale de aquí! ¡Ya! ¡Muy a hacer esto! 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 ¡Eres igual! ¡Eres igual a tu padre! ¡Están todos malditos en esta casa y de mierda! ¡Ay, no puedo más! ¡Basta! ¡Necesito acostarme un rato! ¡Me voy a mi pieza! Ya, 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 más tranquilita. Oiga, vaya nomás. ¿Aló? Oye, ¿hasta cuándo me molestan? Entiendan que no quiero hablar con ustedes. ¿Cómo no pueden entenderlo? ¡Me han llamado mil veces! ¿Cómo? ¿Cómo que José no está? ¿Desapareció? ¿Se escapó? David Gaete, Marcela Robles y Daniel Álvarez. Escrita por Gabriel Oro, David Gaete y Daniel Álvarez. Dirigida por Gabriel Oro, el diseño sonoro y la música original es de Diego Betancourt. Grabación, Mezcla y Masterización, Michael Ojeda, en Estudios, M.O.D., Chile. Asesoría de Guión, Carla Zúñiga. Locución, Waldo Castro, por el Teatro Municipal de Ovalle. La dirección ejecutiva estuvo a cargo de Ifman Huerta. Asesoría programática, Hugo Navarro. Producción TMO, Vincent Joffre. Diseño gráfico, Osvaldo Vega. Comunicación y prensa, Pierina Escalona. Diseño audiovisual, Carlos Arias, por House Project. La producción fue de Gabriel Oro y Daniel Álvarez. Gracias por ver el video.